En True Cry New York City, durante cualquier delito en el que nuestro personaje ingresa a una habitación o casa de cualquier NPC a una dispuesta doméstica, después de arrestar el perpetuador, nos tendremos que dirigir al baño. Si el asiento del inodoro está levantado y usamos una mira para acceder a la cámara, podemos encontrarnos con una cara sonriente hecha de heces. Si en este punto disparamos lo suficiente al inodoro, existe una gran posibilidad de que salga agua sucia y si vuelves a mirar al retrete, veremos que esa sonrisa se habrá convertido en uno con una cara con un seño fundido. Después de terminar los créditos de Final Fantasy IX, cuando lleguemos a la pantalla de El Fin, deberemos de presionar los siguientes botones R2, L1, R2, R2, Arriba, X, Derecha, Círculo, Abajo, Triángulo, L2, R1, R2, L1, Cuadrado, Cuadrado. Si lo hicimos todo correctamente, debería reproducirse un sonido de selección de menú, luego del cual debes presionar el botón de iniciar para de esta manera entrar a un minijuego secreto de Blackjack dentro de este título. Comienzas con un saldo de 1000 y solo puedes apostar en dígito de 10. Si quiebras o pierdes todos tus créditos en cero, serás enviado nuevamente a la pantalla de El Fin, pero puedes volver a jugar a este minijuego ingresando el código anteriormente para poder iniciarlo. Para el diseño del castillo Dimitrescu en Resident Evil Village, este estuvo fuertemente inspirado en el castillo de Peles, que se encuentra en Transilvania, Rumania. Según palabras de Masahiro Sakurai en su canal de YouTube, la razón por la que Kirby Superstar fue hecho a partir de 5 entregas de la saga en un mismo juego como un recopilete de colección, se debe a la necesidad de este último de mantener la atención y el interés del jugador de este juego de SNES, ya que creía que los juegos masivos que estaban en el mercado en ese momento podrían abrumar a los jugadores o aburrirlos con sus juegos constantes y continuos. Además de que Sakurai revela un sexto juego descartado que estaría disponible en este paquete llamado Cagero Mansion. Este juego habría presentado con temática de que la boca de Kirby estaría sellada, por la que no podría absorber las habilidades de los otros enemigos, así que este tendría que utilizar diferentes elementos que representaban las habilidades copia de los enemigos para así poder seguir adelante. En Super Mario Bros. para NES, hay un cubo invisible que contiene una vía en el primer nivel de cada mundo, pero el hecho de que aparezca o no depende enteramente si recogiste todas las monedas del tercer nivel del mundo anterior. Por ejemplo, en el mundo 3-1, si queremos desbloquear la vida invisible que está en el puente, deberemos recolectar todas las monedas del nivel 2-3. Solo hay dos excepciones a la regla, el mundo 1-1 porque es el primer nivel del juego, y el mundo 2-1, donde puedes perder dos monedas en el mundo 1-3. Sin embargo, las vidas ocultas siempre aparecerán si usas la Warp Zone o el truco de selección de niveles después de terminar el juego. Otra advertencia es que cada vida oculta solo aparece una vez, por lo que si haces que aparezca una vida oculta y pierdas una vida, no volverá a aparecer. En la versión de PlayStation de Shin Megami Tensei Persona 2, si esperamos en la pantalla de carga durante 4 minutos y 15 segundos, se reproducirá una breve versión acústica del tema final del juego llamada Next to You. Durante un mensaje especial de agradecimiento tras el lanzamiento de No More Hero 3 para Switch, el director del juego, Goichi Suda, declararía en este medio que el juego originalmente se iba a llamar No More Hero 3 Final Vault All of Galactic War. Sin embargo, sintieron que el título era demasiado largo, por lo que terminaban siguiendo la misma línea de títulos que las películas de Rocky, y acortando el título a solo No More Hero 3. Uno de los primeros lanzamientos de Rareware para Nintendo a mediados de la década de 1990, fue un título de Super Nintendo llamado Donkey Kong vs Super Wario. La primicia de este juego era que Mario había inventado una máquina del tiempo, pero Wario se coló en su laboratorio y usaría un arma para transformar a Mario en piedra, y teniendo el control de Nintendo Land haría un total caos. En este juego tendremos que controlar a Donkey Kong para detener a Wario y salvar tanto a Mario y Nintendo Land de las garras de este enemigo. El lanzamiento fue rechazado por Nintendo, quien pidió a Rareware que creara enemigos completamente nuevos para el juego en lugar de solo usar a Wario, lo que llevaría a que el juego fuera recreado de cero y creara otro juego de Donkey Kong, el cual sería el prototipo de Donkey Kong Country llamado Donkey Kong and the Golden Bananas. Si viajas al suroeste del mapa en Science Road del 2022, en la zona de la carretera de la Ruta 66, podemos encontrarnos un monolito dorado de un solo ojo. Este monolito es el Zohar, un artefacto importante en la serie de videojuegos Zeno. El diseño del Zohar en este easter egg parece tener la combinación del diseño parecido tanto en Xenogers como en la trilogía de la saga Xeno. En Dragon Ball Z Budokai 3, si el jugador no toca ninguno de los botones y espera aproximadamente 13 minutos durante el juego, el personaje del jugador mirará directamente a la pantalla, rompiendo la cuarta pared y asustando al jugador. En Cyberpunk 2077, cerca del comienzo de la misión, The Haste sigue a Yaki por las instalaciones de Konpeki Plaza y eventualmente, Yaki se ofrecerá a seguir mirando alrededor de la plaza o ir directamente a su habitación del hotel. Si eliges quedarte y mirar un poco más, en la gran sala de estar a la derecha del bar, se puede encontrar un hombre llamado Hideyoshi Oshima, conversando con otros dos invitados. La apariencia física de este personaje es igual al desarrollador de videojuegos, Hideo Kojima. En el videojuego ALF para MS2, hay un artículo bastante mezquino en el juego llamado, simplemente, Libro ALF, el cual se vende por 100 dólares en una de las tiendas del juego. El libro muestra un bloque de texto que explica la trama del juego, así como una extraña historia que rompe la cuarta pared sobre la creación de este título. Aunque este elemento puede parecer inofensivo, la realidad es que puede trolear a los jugadores, ya que si termina de leer este libro de inmediato, serás teletransportado a la pantalla del título del juego sin previo aviso y reiniciando todo el juego de nuevo, teniendo que hacer toda la travesía desde el primer nivel. En Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, si el jugador cambia a Goten Super Sarajin 3 por otro personaje, cuando este huela al cielo, escucharemos una frase que dice Esta es una clara referencia al meme de internet de este mismo nombre que fue muy popular durante el lanzamiento del juego por los años 2011. La función de dos jugadores en Kira y Super Star para Super Nintendo surgió como una solicitud de Shigeru Miyamoto, quien pensó que el modo multijugador encajaría mejor con Kirby que con Mario, debido al ritmo más lento que en los otros juegos de Kirby. Masahiro Sakurai, sin embargo, tuvo problemas para implementarlo debido a que el modo multijugador en otros juegos afectaba de manera extraña la cámara del juego. Sakurai y su equipo finalmente encontraron soluciones a este dilema en la forma de la mecánica de salto espacial y lo que describió como un sistema de jugador líder y jugador de apoyo. En Clock Tower versión americana para la Playstation, en la parada de la habitación de Ashley, podemos encontrar un poste de la carátula japonesa del juego anterior lanzado con el título de Clock Tower 2 con la imagen de Jennifer en la portada. Cuando se examina, Alisa comenta esto no es un juego, en referencia que se localizó fuera de Japón como el primer juego de Clock Tower a pesar de ser una secuela, ya que el primer juego de Clock Tower nunca se lanzó fuera de Japón. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!